Música Bueno, contigo de nuevo Roberto Cerrada Muy buenos días, muy buenos días Estamos en Barcelona, se llama El Kid Sandwich Que es un evento donde todos los tuiteros Que no somos frikis, que no somos frikis Nos desvirtualizamos Es una fantástica reunión de networking En la cual además comemos Estamos en una terraza encima de un hotel En el último viso, en la planta décima Y en una terraza, desde aquí se ve el mar Ahora lo veremos Música Música Tuiteros desvirtualizados ¿Qué tal Beri? ¿Cómo estás? Joaquín Samos, Roberto En Barcelona ¿Qué hace un granadino en Barcelona? Pues lo primero, conocer a un montón de gente Absolutamente fantástica Muy bien, pues aquí tenemos algunos tuiteros catalanes Como Miquel Baizas ¿Qué tal Miquel? ¿Cómo estás? Con el sol detrás, ¿no? Muy bien, muy bien Aquí recibiendo a gente que viene y dice Toda España Tenemos a otro, a Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jorge? Pues bien, disfrutando de la comida y de la compañía Sí, muy bien, la verdad que muy bien El sitio es fantástico Y el día mejor Y la gente, bueno Por ahora promete Música Aquí tenemos a Miguel de ahora presentado Que no se entere, que no se entere Miguel, que hace Alguien de la Bahía de Cádiz Aquí en Barcelona Pues Un tal Roberto Cerrada Un tal Miguel Baizas Un tal Franza y Luna Que son muy liantes Y yo que me dicen rana y salto Pues aquí Fabuloso Muy bien, muy bien Un sitio increíble Y una compañía perfecta O sea que A disfrutar de la comida De It's and Tweet Música Antonio, estamos en Barcelona Y esto se supone que era un It's and Tweet Para Cataluña Para Barcelona y tal Y aquí Yo me he encontrado gente de Madrid Gente de Granada Gente de la Bahía de Cádiz Gente de Zaragoza Bueno, esto No era para Cataluña Sí, el problema es que el mundo es plano ya O sea, que mal da de donde sea Lo importante es la intercambulación Conexión y la comunicación Y cómo compartimos y nos relacionamos ¿No? Testamos todo un cóctel A base, bueno, pues de platos fríos y calientes Van a ir sacando continuamente Y de lo que a veces para facilitar Si hacer la toma general Facilitar el networking No tener que estar sentados en una mesa solo Mi primer It's and Tweet Que había tres puntos favorables al respecto El primero era que mi ciudad, que es Barcelona El segundo el menú y las vistas Y el tercero el señor Antonio Domingo Que siempre tiene conversación para todo Muy bien, porque yo ya conocí a Antonio y estos eventos siempre están muy bien Y más que yo que estoy en paro O sea, todo esto ahora es buscar contactos y mejorar el futuro Estupendo, estupendo El ambiente es sensacional Y sobre todo lo que habéis escogido aquí La verdad que, bueno, como dice el anuncio Esta vista no tiene precio Esto es, está sensacional Y seguro que volvemos y repetimos Repetiré porque verdaderamente Es muy diferente Ver a gente en internet Y luego establecer conversación personal con ellos La verdad es que no hay color No hay color No, está bien Porque es como un on-fline, ¿no? Es una mezcla entre el online y el offline Que es lo que va a pasar dentro de nada Y ya está empezando a ocurrir, ¿no? Muy bien Bueno, pues a disfrutar del networking Y a los que están viendo Que se apunten para el próximo Ah, eso, eso ¿Cuándo va a ser el próximo? ¿Cuándo? 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 No, pero, pero Ya tienes que adelantar alguna fecha Porque en el Eastland 3 de Madrid No quisiste decir Yo dije que en el Noctur Y os reíste Pero no quisiste decir nada Yo creo que ya deberías adelantar algo 24 de noviembre Madrid 26 de noviembre Barcelona Uff, fenómeno Ahí estamos No querías Nada tienes la exclusiva No querías Gracias por ver el video.